¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis ahí Mimí? Bueno pues aquí estamos otra vez con un vídeo de los Sims 4 que bueno en el anterior vídeo pues como visteis pues ya estuvimos con la pérdida del marido de Lía y bueno pues ahora poquito a poco como veis Lía sigue estando muy muy triste está todavía pues le quedan 5 horas todavía por supongo por estar triste y tal y bueno la estoy intentando animar un poquito como veis le he dicho pues eso que se dé un baño ahí de burbujas y tal y bueno aquí ha venido Valentina que no sé nos ha querido aquí acompañar ha picado en nuestra puerta van viniendo a veces gente y bueno no sé si recordáis a Ayumi que es una chica japonesa que me dijisteis al principio de cuando conocimos aquí a Oscar y tal que hicimos una fiesta me dijisteis pues que que podía estar bien que Ayumi se liase con Oscar así que se han hecho bastante grandes amigos y el otro día estuvo coqueteando un poquito Oscar con ella así que no sé si si va a llegar a más esto o qué pero bueno yo creo que sí así que bueno quizás pues podemos hacerlos que se hagan novios ¿no? y bueno os imagináis pues que a lo mejor ellos dos tuvieran más adelante una hija y que luego esa hija como son amigos se enamorase por ejemplo de nuestro querido Leo ¿no? y bueno como veis pues aquí tenemos al bebé Leo que quiero celebrar por su cumpleaños para que se haga más grande ¿no? en este caso sería niño porque de la etapa bebé pasamos a niño así que vamos a venir aquí con Lía voy a decirle a Lía vamos a decirle aquí aquí está crecer y así directamente Leo nos va a crecer y llegará a la etapa niño que ahora lo vais a ver vamos a ver si viene Lía vamos a darle aquí rápido uy ha desaparecido Valentina no sé qué le ha pasado aquí como veis aquí Leo ha crecido vale ahora le podemos seleccionar pues cualquier rasgo no sé qué le podemos poner o prodigio artístico lumbrera infantil quiere ser el niño el más listo del colegio bueno vamos a ponerle este y que sea alegre o no sé friki también como su madre vamos a ponerle friki como su madre y bueno aquí está creciendo anda qué bueno ha salido con se parece un montón a su padre el niño y ha salido con el pelo rojo no puede ser ha salido igual que el pelo que tiene Lía podía haber salido con el pelo rubia así como su padre se lo podemos cambiar pero bueno se lo voy a dejar así vale porque ya que ha salido como su madre que es pelirrojo ha salido con el pelo pelirrojo como veis aquí y bueno está aquí saludándonos Valentina que no sé y está llorando la pobre Lía aquí pobrecilla bueno a ver si termina ya le quedan tres horas y eso que me dijisteis también de que creo que cambiara que si no nos sale el fantasma de nuestro marido que si están cerrados nos sale así que lo he puesto aquí y bueno no son las 12 todavía vamos a esperar un poco hasta las 12 a ver si conseguimos que salga el fantasma os imagináis no sé si no sé cómo será porque no lo he probado nunca pero bueno y como veis aquí me da miedo porque están las las vacas estas plantadas con con el pastel pero bueno tranquilos que no va a pasar nada creo yo porque tenemos que tener cuidado pero seleccionarla y darle de comer voy a guardar por si acaso aquí vaya a ser que pase cualquier cosa pero bueno espero que no pues eso vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno ya os digo que no creo que pase nada así que vamos a a que le de de comer vale así que vamos a darle aquí de comer a la otra así que ya nunca más voy a coger el pastel a no ser que vosotros queráis pues que muera alguien en especial que queráis que muera entonces pues lo haremos así de esta manera o de otra porque creo que hay muchas maneras de de matarlos ¿no? a nuestro sim pero bueno de momento no queremos matar a nadie más así que bueno Lía parece que tiene hambre así que vamos a darle que haga aquí una parrilla mira apoya la parrilla pues venga que empieza aquí a hacer anda mira está aquí Oscar aquí limpiando la bañera de lo que ha dejado Lía que que no ha limpiado la bañera bueno le voy a decir también que limpie esto ¿y dónde está nuestro retoño? que ya se ha hecho grande como veis ¿dónde está? a ver ¿dónde está el niño? ah está aquí jugando claro ¿cómo no? como es un un friki en toda regla como su madre que si os fijáis se parece un montón a su padre y ha sacado pues no sé las niñas normalmente se parecen más a la madre o algo así pero bueno también tiene un poquito la cara así de la madre pero yo creo que se parece más al padre y lo que me ha llamado la tendida es que haya salido pues que con el mismo color de pelo que su madre ¿no? que normalmente no sé salen como como el padre ¿no? el color de pelo pero bueno se lo voy a dejar así ¿vale? porque es pelirrojo o sea que como su madre ¿eh? y bueno uy aquí Oscar va a ir ahí a las plantas bueno no creo que que pase nada porque no tienen la tarta esta así que ya tenemos que tener ¡anda! ¡mira! Lía está contenta ya parece que ha pasado el trauma ¿no? un poco bueno le queda un minuto viudedad ya no está viuda eso quiere decir que Lía la podemos casar ya con otra persona que es eso vosotros si queréis me podéis decir pues si queréis que se case Lía por ejemplo o que tenga algún en vez de casarse que sea novio de alguien o que sea de algún sin vuestro por ejemplo o algo así ¡anda! mira aquí está mirando no puede ser está bueno es la 1 y 20 de la madrugada y está llorándole aquí en la tumba no sé si puede ser esto que salga pero bueno no lo sé y eso que os decía que si vosotros queréis que Lía se eche un novio con algún sim que he creado yo por ejemplo o si no con algún sim que cree yo por ejemplo desde cero que me lo podéis pedir como lo puedo crear delgado gordo de color más oscuro de color de piel más clarito como queráis vosotros moreno rubio con ojos tal o si lo preferís pues eso que sea con alguno de los sims que ya hay creados ¿no? que sería por ejemplo alguno de vosotros que sois vosotros los subs ¿no? así que como vosotros queráis uy se ha ido corriendo Lía se va corriendo no sé le ha llorado aquí a la tumba pero bueno no sé liberar el espíritu al más allá o no esto no lo sé llorar la pérdida grabar bueno esto no lo sé quizás salga luego o no lo sé si saldrá pero bueno yo lo he dejado aquí de momento su tumba y es eso que si vosotros queréis que Lía se lie con alguien lo podéis decir con quien o que cree yo un sim desde cero lo que vosotros queráis o con alguno de los sims que ya hay ¿no? en el mundo que bueno os los voy a enseñar por si acaso a ver vamos a ver las casas bueno aquí como veis está Brian Delfox que anda si os habéis fijado los niños ya han crecido también que bueno entonces la la hermana que sería Amanda me parece se llama Delfox ya tiene aquí a dos niñas y que son trillitos así que bueno os imagináis juntamos aquí a Leo con que se lleve bien con alguna de estas dos niñas eso también puede ser si vosotros queréis y eso bueno aquí hay un soltero de oro que se llama Brian Delfox a ver aquí bueno estas son chicas entonces no aquí hay otro que se llama Sauron Tilly Hunter si lo he dicho bien que es otro soltero por lo que parece que aquí es otro sub también que lo creé lo he dejado en esta casita aquí bueno aquí ¿quién hay? aquí no hay nadie a ver aquí ¿quién hay? ah bueno aquí hay dos más que son colegas que puse así el nombre y que los creé yo que sois alguno de vosotros me parece Eric y Meji ¿vale? que son solteros también porque no creo que tengan algún lío a lo mejor como van por ahí ellos de bueno a ver dónde están aquí bueno aquí está Rode porque Rosalín son hermanos así que bueno Rode si queréis pues que Elia se lie con Rode y bueno aquí pues con Iker no porque creo que Iker es es novio de de Amanda así que Iker nada tiene ya tres hijos y todo así que lo vamos a dejar pero bueno Jonas es adolescente así que de momento no pero bueno si queréis lo puedo hacer adulto y perfecto ¿no? bueno y aquí ¿quién más? no sé quién más hay pues me parece que ya están todos a ver vamos a mirar aquí a ver si hay alguno que a ver ¿quién hay aquí? ah bueno estos dos no sé Adrián y Marcos y aún nos ha quedado calvo pero no sé si será por aquello que que puse de de los subs de la de la expansión aquellos complementos y tal y por eso se ha quedado así pues bueno estos dos me parece que están solteros o no sé si eran parejas no me acuerdo que alguno de vosotros me dijo que creara a una pareja así ¿no? de chicos y bueno pues aquí la tenemos me parece que es esta si no recuerdo mal y a ver quién hay aquí bueno aquí están Kenshin y Víctor que también sois subs así que si vosotros queréis con alguno de los dos podéis decirme aquí los nombres y bueno a ver quién hay aquí aquí no hay nadie y aquí hay alguien ah bueno este es del juego así que nada así que bueno son de momento todos estos los que hay aquí porque estas no son de aquí ya las iremos quitando esta es una familia también así que nada así que los que vosotros queráis o si queréis pues que os cree alguno de vosotros y que lea pues tenga algún lío con con alguno pues ya lo sabéis y bueno pues vamos a quitar aquí el desplazar y bueno ahora está súper contenta menos mal bueno ha vuelto otra vez triste tres horas una amistad ha fallecido y eso una amistad no puede ser una amistad sería su pareja ¿no? es muy raro bueno no sé buenos momentos vividos con un sim que ya no está bueno pobrecilla y tiene hambre ¿dónde habrá dejado aquí lo que ha hecho? hasta aquí pues venga le sirve aquí una ración y bueno supongo que voy a mirar a ver aquí a Leo que el cole creo que lo tiene dentro de dos días el cole así que perfecto bueno puede gandulear un poquillo ¿no? así que luego vamos a ir a visitar a las gemelas bueno son trillizos que se hagan amigo de los tres pero luego vamos a a eso a visitar a las gemelas y bueno también es eso si queréis pues que cree algún niño o sea niña o algo así de de lo que queráis vosotros o como se ha vestido o como como es el niño ¿no? o la niña para así también que sea una posible novieta ¿no? de aquí de Leo también así que podemos yo iré haciendo lo que vosotros me vayáis diciendo también y bueno es verdad voy a quitar la cuna de aquí a ver vamos a guardarla aquí en nuestro inventario vamos a quitar esto porque ya de momento Lía no va a tener más hijos de momento si vosotros queréis pues con quien me digáis pues tendremos hijos y a ver si intentamos pues que Lía sea familia numerosa ¿no? pero bueno de momento tenemos un hijo aquí así que bueno pues ya está la habitación pues que se quede que se quede aquí él ¿no? y bueno Oscar pues que como hay varias habitaciones pues que coja una de estas y bueno Lía que se quede aquí ¿no? ya que es la casa de Lía y bueno pues a ver vamos a ahora que es de noche pues está aquí bailando tiene la misma marcha que su madre o que su padre en paz descanse ¿no? pobrecillo pues a ver venga pues te vas a dormir habilidad adquirida bueno pues venga aquí a dormir te vas a dormir está durmiendo él también y luego cuando Lía esté aquí pues que se vaya a dormir y así lo pasamos y a ver que se haga de día y así voy con con aquí con Leo y que conozca a las niñas estas aunque bueno si es de día igual van al cole y tal así que pero bueno no sé vamos a intentar a ver si están bueno Lía está aquí echando un sueñecito así que bueno venga bueno y este es el conjunto ese de todo sexy que había por San Valentín que lo tiene Lía pues bueno perfecto pues aquí Oscar parece que quiere desayunar algo ¿no? pues que desayune esto y luego que limpie esto le vamos a decir aquí que limpie uy esto que ha pasado bueno ya que tenemos un poquillo de pasta que como si os fijáis era rico eh eh Daniel ¿no? era rico Daniel y nos dejó bastante dinerillo pensaba que había alguien aquí vale pues entonces vamos a ir con con Leo y vamos a ver si podemos hacernos amiguitos de los niños que hay no vamos a ir solos y vamos a ver pues eso si nos hacemos amiguitos pues de de los tequillizos más de las niñas pero bueno ya os digo que si vosotros queréis que cree una niña de alguna manera de alguna forma gordita delgada o rubia morena pelirroja de color castaño con ojos claros lo que vosotros queráis yo lo intentaré crear pero bueno de momento nos haremos amiguitas para que así vayan a hacer los deberes juntos y todas estas cositas a ver venga pica a ver si están y tenemos suerte creo que si no bueno aquí está la madre la madre y arriba estarán las niñas uy están aquí esto esto ya entraré aquí y lo editaré no están no están en el cole pues están en el colegio porque no están aquí o aquí hay alguien ah están los dos los dos hermanos y bueno aquí está el niño pues nada están en el colegio tendremos que esperar hasta las tres o así que salgan pues nada pues nos volvemos a casa luego ya la visitaremos a ver pues estamos aquí en casa me gusta la imagen que que tiene Leo aquí pues a ver pues eso tenemos que hacer una fiesta de cumpleaños para para Leo ¿no? porque aunque no voy a soplar las velas porque si no se hará adolescente todavía lo vamos a dejar un poquito que sea niño ¿no? y que vaya al cole y todas estas cosas que haga deberes y todo esto y luego ya lo haremos adolescente y ya le podemos hacer pues que tenga novietas y todo esto ¿vale? y luego pues también le voy a a ver si me acuerdo porque siempre lo digo y luego nunca me acuerdo que les tengo que hacer que se vayan a trabajar porque claro el dinero no es eterno tenemos bastante pasta por eso por por Daniel que nos que era rico y tal pero bueno el dinero se gasta así que a ver vamos a ir aquí con con Oscar y vamos a hacer a ver ¿qué era? bueno lo puede hacer desde el ordenador creo yo buscar empleo venga y luego iré con Lía a Lía de momento la dejaré sí con Lía podéis decirme vosotros yo a Oscar le voy a escoger yo una profesión y con Lía me podéis decir vosotros para el próximo vídeo pues que profesión nos gustaría nos gustaría para Lía que hiciera Lía ¿vale? así bueno pues la de criminal hacemos criminal bueno la verdad es que o escritor pues no sé cuál voy a escoger a ver porque me dijiste es criminal creo para Oscar pero es que no lo veo yo como criminal ¿no? bueno el que artista de negocios no sé trabajador culinario quizás agente secreto yo creo que le pegaría más a Lía esto ¿no? pintor bueno tiene sábados y domingo fiesta de 9 a 5 pues no sé si astronauta también deportista ya sí que yo creo que a Oscar no le pega aunque bueno quizás se haría un poco más más cachas ¿no? pero bueno gurú tecnológico yo creo que esto le pega y bueno mira hace de 10 a 6 de la tarde y luego los lunes tiene fiesta y los domingos también y trabaja todos los días pues le vamos a hacer esto va ya que sea que es un trabajo de ordenadores vamos a hacer que trabajen que pone dentro de 24 horas bueno pues tendremos que estar pendientes porque si no luego y bueno con el día pues eso me podéis decir vosotros y escogeré alguna de lo que vosotros digáis y bueno pues a ver oh otra vez están con con los pasteles no puede ser bueno pues venga eh dar de comer dar de comer tranquilos que no no va a pasar nada porque ya he aprendido el escarmiento así que venga vale pues ya está a ver eh uff pero yo creo que te he dicho que limpiaras todo esto escar y no me has hecho ni caso bueno y esto que lo limpie y esto que lo guarde ahora venga y lea hasta la pobre que triste todavía bueno 35 minutos pone pues nada una amistad fallecida bueno pues pobrecilla pues a ver el niño donde se ha ido estará arriba durmiendo donde está hacer los deberes pero donde está ah no lo veía se ha puesto aquí mira que guay aquí al aire libre se ha puesto aquí a hacer hacer los deberes aquí pero si no tiene que ir al cole no todavía es muy raro aquí está el pobre Daniel que se ve aquí bueno su padre que no lo ha llegado a conocer casi y es verdad eh no se ha puesto triste ni nada como no lo ha ha llegado a conocer pobre bueno no se donde estaba ah bueno lo de los me parece que era a ver ha terminado los deberes vale perfecto pues tenía deberes no se ah vale están aquí deberes del colegio anda mira se está bañando aquí en la piscina lo está pasando aquí bien y bueno aquí viene Elía también que parece que quiere hablar ah dar abrazo pues mira se están bañando aquí en la piscina los dos que guay pues a ver ahora cuando sean las tres iremos a visitar a las niñas gemelas aquí tenemos a las plantitas bueno se ha dado un baño y poco más aquí y bueno como veis Elía sigue con su estupendo cuerpazo ahí después de un embarazo y tal y no le hace falta ni hacer ¿dónde va? ni hacer gimnasio a ver va por aquí Oscar ¿dónde va? está haciendo como como futino o cosas así no sé a dónde van y eso dar abrazo no sé una cosa muy rara se vuelven aquí los dos a lo mejor quiere hablar con ella ah charlar con Elía y para eso se tienen que venir hasta aquí todo no lo entiendo una cosa muy extraña esto muy extraña en serio bueno parece que se llevan bien a ver pues no sé se han ido para allá han venido hasta aquí han hablado así algo y ya está pues no sé muy extraño la verdad pues eso es verdad que quería hacer una minifiesta pues venga no sé si el niño la puede hacer lo que pasa que no conoce a casi nadie ah es verdad que tengo que esperar hasta que sean las tres pues a ver vamos a pasar rápido para que sean las tres y así conocemos a las niñas esas y bueno ya haremos otra fiesta otro día no bueno está aquí comiendo y a ver si son las tres rápido que creo que vienen hasta a las tres me parece sí es de ocho a tres vale pues ahora en un ratito voy a hacer que se cambie vamos a cambiarle de ropa a ver dónde está a ver necesito un espejo este vale cambiar de aspecto que suba para arriba y que se cambie aquí le voy a cambiar más que nada la ropa no vaya así venga bueno pues a ver y pantalón ah bueno que esto es de baño vale vale pues entonces te quito la camiseta vale y las chanclas te las voy a poner de color este y a ver bueno este y vamos así bueno queda chulo a ver le voy a poner las bambas azules pues venga así y vamos a ir a visitar a las gemelas y bueno los trillizos no más bien porque son tres hermanos madre mía hombre si nos juntamos creo que si te llegas a casar con una persona pues que ha tenido que es hermana de trillizos o de cosas de estas creo que tienes posibilidades de llegar de llegar a tener hijos gemelos o cosas así porque me ha pasado al jugar en los sims así que bueno que ya lo ya lo probaremos así que quizás pues eso nos enamoremos de o se enamore leo en este caso de alguna de estas niñas a ver conexión íntima en serio y esto oh se llevan mal y eso porque pero voy a guardar aquí y y vamos a ir vamos a ir a visitar a las niñas que ya están supongo venga vamos a ver si están en casa supongo que si y están haciendo a lo mejor los deberes o algo así que vamos a ver bueno pues ya estamos aquí uy ha venido Lía pero si yo no quería Lía yo quería jo que rabia bueno yo no quería buscar a Lía yo quería ir con venga espera puede decirle ah bueno es que quería pues nada pues entonces tenemos que volver aquí con con Leo y es verdad que me dijiste desde el otro día que la piscina hay la piscina digo yo la la pizza estaba en en la puerta y la verdad es que antes la he visto y estaba aquí la dejaron aquí pues nada ahora si ya ya estoy con Leo pues venga vamos a ir aquí bueno si que venga mi madre también bueno mi madre que venga su madre bueno pero ya estamos aquí y vamos a ir aquí con Leo bueno aquí está con Brian aquí está un niño vamos a llamar aquí a la puerta y vamos a entrar y a conocer a las niñas ahora mira están todas aquí ah aquí hay una niña a ver esta quién es se llama Ángeles del Fox vale pero vienen aquí a hablar presentación amistosa venga nos vamos a hacer amigos de los tres por eso a ver alegrar el día pero no nos hace caso la verdad y falta una niña no sé dónde estará y vamos a hacernos amigos también del nene a ver vale o sea estamos hablando con todos pero no nos hacen caso a ver jugar hacer el tonto bueno más o menos nos conoce un poquito y ahora dónde estará la otra niña no sé si estará por aquí pues no está la otra niña en teoría tienen que haber dos niñas pues no están no sé muy extraño sólo hay una niña la otra no sé dónde estará a lo mejor está castigada o no sé muy extraño sólo tienen los dos niños la otra estará a lo mejor vamos a ver a seguir hablando con con la niña aquí conocer mejor es verdad vamos a invitarla uy vamos a invitarla invitar invitar con ángeles a no sé dónde no sé porque nunca he hecho yo esta ah vale aquí a casa qué guay mejor así así que venga a casa cuando ella quiera y cuando se hagan adolescentes pues mira oye la lástima es eso que los adolescentes pues no no pueden pueden tener o sea pueden tener rollitos entre otros pero no pueden llegar a quedarse embarazados y todo esto bueno a ver ya que estamos aquí solos pues que se haga muy muy buena amiga muy buena amiga de de ella están aquí jugando quejarse de padres uy hablar de juguetes a ver para que se hagan bastante amiguetes está aquí bailando aquí la tenemos bailando no puede ser lo he parado aquí me ha asustado ha aparecido por un momento está aquí como mola daniel even nos ha aparecido son las 12 es verdad lo que me dijisteis hostia como mola pero lia no está no puede ser lia no está aquí hostia vamos a despertar a su hijo no te vayas se ha metido ahí dentro hostia como mola nunca me había visto esto a ver bailar ajustar el volumen hostia vamos a decirle que venga aquí despiértate corre corre ven y ve a ver a tu padre es tu padre en serio podemos hablar con él como mola es tu padre hostia pero voy a apagar la música madre mía como estáis viendo se acaba de sentar aquí y está pues con con leo y con ángeles aquí hablando pero voy a apagar la música otra vez que la va enchufando él y está hablando aquí pues eso podemos hablar con él hacer unos fotos elogio podemos hacer un montón de cosas como mola preguntar sobre estar muerto vamos a ver lo que pasa aquí porque es que la verdad nunca he tenido un fantasma en mi casa en los sims hostia voy a a decirle aquí a Lía a ver que venga y que hable con él a ver que es lo que va a pasar que Lía hará a ver que cara que cara pondrá Lía al verlo ahí en serio habla con él como si relevar secreto íntimo pero no te vayas a ver que ven en serio podemos besarle y todo a ver como mola hacerse mejores amigos entonces es como si estuviera vivo o sea está muerto pero podemos hacer un montón de cosas con él madre mía como mola invitarse a quedarse a dormir en serio a ver romántica podemos hacer el ñeque ñeque no puede ser madre mía a ver vamos a besar es que la música se va enchufando sola que cosa más extraña no sé da un poco de yuyu ¿no? que podamos besar a nuestro a ver ofrecer rosa podemos hacer todo como si estuviera vivo y también podemos hacer eh ñeque ñeque no sé se ve un poco de no sé es muy raro ¿no? invitarse a quedarse a dormir vamos a dejarle que se quede aquí a dormir que la verdad es que me parece un poco extraño esto que podemos interactuar con el fantasma no lo entiendo si está muerto podemos hacer un montón ¿y si pueden tener un hijo? eso lo sabéis vosotros porque yo no lo sé la verdad pero bueno pues aquí los dejamos aquí que estamos pedís a hacerse novios ¿en serio? es como si fuera otra persona diferente se ha vuelto a sentar ahí la verdad es que da una poca no sé da da raro a ver confesar atención es que es muy extraño vosotros no sé si lo sabéis que es como si fuera mi marido o lo tenemos que volver a conquistar otra vez es que no lo sé esto pero me parece un poco raro pero bueno los vamos a dejar aquí a ver que están hablando ella está contenta por lo menos Lía pero bueno es un fantasma no es real ¿no? irá apareciendo aquí de vez en cuando supongo y bueno podéis votar y decir si queréis que tengan algo ellos pero bueno la verdad es que es muy muy raro como veis ahora supongo que va a desaparecer y creo que es como si fuera su casa esto o algo no lo entiendo y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado mucho este vídeo que la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque me ha sorprendido no pensaba que que iba a salir aquí Daniel ¿no? en su espíritu y bueno pues ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!